Terminamos con música porque conversamos con Lucas Arnau sobre su último sencillo, Escándalo. El momento en el que se encuentran dos personas que fueron pareja fue la fuente de inspiración de Lucas Arnau para su más reciente canción, Escándalo. Esta hace parte de su álbum Despierta, el cual está conformado por 10 sencillos. Inténtesle empujarte en otros besos, con amores de esos. Y la temática del álbum es Despierta, como invitando a la gente al despertar de conciencias, a mantenerse en el momento presente, a valorar mucho la naturaleza. El video de esta canción fue grabado en Bolivia, una producción de dos días que presenta bellos paisajes de esta región. Es un video que produjimos en el Salar de Uyuni, en Bolivia. El director es Juan Carlos Beltrán. Estuvimos dos días rodando en el Salar, en un lugar espectacular, alucinante. Hicimos un rodaje muy diferente, saliéndonos un poquito de lo convencional. Escándalo ya se puede disfrutar en las distintas plataformas musicales. Y hasta aquí la información cultural. Recuerden que lo mejor del cine y la música se ve aquí, Gena Cien Deji. ¡Feliz tarde!